ha avanzado poco a poco hacia el poniente donde esta mañana desde las 3.30, 4 de la mañana pues numerosos aficionados, pescadores llegaron aquí a la zona de playa que abarca prácticamente ya muy cerca del malecón de progreso para capturar pulpo, algunas mojarras, otras especies y principalmente la llamada mantarraya o balá como esta que están capturando que se vende ahorita entre 30 a 35 pesos el kilo precisamente ahorita este grupo de pescadores capturó una bastante grande, se las vamos a mostrar vamos a acercarnos vamos a ver vamos a ver , vamos a ver Son animales bastante grandes, eso está ocasionando que otros pescadores también se hayan sumado a las capturas cerca de la costa. Vemos lanchas a unos 300, a unos 500 metros, están llegando a explorar, como este que se observa. Una disculpa por el tema de la imagen que ya aquí ya es tema yo creo ya de que no se quiere regresar. Pero bueno, estamos tratando de darles una imagen aquí, aunque sea de... nosotros la vemos de lado, no sé si ustedes la ven correctamente, nos comenten. Pero bueno, están capturando numerosos balá. Balá es esta variedad de mantarraya que le cortan las aletas y nos decía un pescador, es muy sabrosa, la comen entomatada. Y ahorita pues en las compañías nos dicen que la pagan entre 30 y 35 pesos el kilo. Este grupo de pescadores pues ya tiene bastantes y más adelante en lo que es toda la costa han capturado igual bastantes. Nada más que pues ya allí son familias, son paseantes, incluso gente que tiene su casa de verano se animó a venir a jalar algunos animales con ayuda de un palo, bichero y hasta con redes. Ahí está el... precisamente ese tipo de especies como el balá que tienen... que tienen punzoña, tienen este... en la cola. Son de los animales que muchos bañistas en los últimos días que llegaron a progreso, incluso turistas de crucero, turistas extranjeros, llegaron y al meterse al agua pisaron estos animalitos y resultaron lesionados con sus espinas, ¿no? Principalmente la espina que traen en la cola, que realmente es una picadora, según comentan los hombres de mar, bastante dolorosa. Ahí sale otra lancha, pueden observar. Ahí sale otra lanchita. Sale otra lanchita. Están aprovechando, definitivamente están aprovechando la ribazón de todas estas especies marinas. Esta ribazón de especies marinas aquí en la zona de playa, como les decíamos, que corresponde a progreso. Aquí hay vecinos de Xuxulú, hay vecinos hasta de Chelem, que están por aquí en algunas partes de la zona de playa. Están recorriendo con sus jamos, con sus redes, con sus bicheros y se la pasan observando toda la orilla, porque pues estas especies se acercan. Pues ya algunas moribundas con falta de oxígeno, precisamente por este fenómeno de la marea roja, que como ustedes ya pueden observar, ya está de lleno presente aquí en la zona de progreso. Hoy, domingo 14 de agosto, como dicen los pescadores, ya está la marea roja aquí en el mero, mero progreso. Ahí van a jalar otra. Ya detectaron otra, otra mantarraya. Aquí toda la familia igual está a lo largo de la costa y empiezan los gritos, venga aquí, aquí hay una. Y así pasó hace unos momentos. Más tarde les vamos a compartir las imágenes que tuvimos. La verdad llamativas, porque son animales bastante grandes. Este que sacaron, según nos dicen, de unos 40 kilos de peso. Esta mantarraya o balá, que se le dice localmente. Aquí llegan más pescadores. Llega más gente aquí a la, a toda esta zona donde la marea roja ya está impactando. Como les informamos, este, pues las autoridades han colocado, sobre todo en la zona turística, en la zona del malecón tradicional y el malecón internacional, han colocado banderas rojas para advertir a los bañistas, a los paseantes de la presencia de este fenómeno, que no se metan al agua para evitar pisar, pues algún pescado muerto o alguna mantarraya que pueda lesionarlos. Gracias a todos los que están conectados en vivo y en directo en la señal.com, el periódico del puerto. Aquí desde temprano, este, las familias están capturando estas especies marinas. Como les insistimos, lo que principalmente hay es esta mantarraya llamada balá, de diferentes tamaños, desde, desde un kilo, dos kilos, hasta esta que sacaron hace un momento de unos 40 kilos. Ya llevan varias, de hecho, de ese tamaño. Y nos comentan que van a llevar a vender las aletas, esperando que toda esta jornada madrugadora les haya resultado para el, para sacar un extra, un dinero extra para el día de hoy. Pues aquí, numerosas familias. Aprovechando esta arribazón de especies marinas, que es un fenómeno que ya estuvimos viendo en los últimos días en otros puertos de aquí de la zona oriente. Días pasados, los vecinos de Chuchulú Puerto también aprovecharon esta arribazón. Algunos, algunos comentan que, o recomiendan no consumir estas especies, pero, definitivamente que, estas que están capturando, están vivitas, o posiblemente moribundas, a raíz de este fenómeno. Y, les van a dar provecho, van a sacarle provecho a esta pesca del día. Buenos días. Así es, como dicen, hay que sacarle provecho. Tú, desde temprano, ¿estás por acá? Sí, aquí, pero no me viene a buscar para comer, porque no tengo el vacío lo grande. ¿Te agarraste algo? Sí, agarré, como 10 kilos. Coméntanos aquí para, para que te vean los... Pues, en realidad, esta aguarrera que está viniendo, pues, sí nos beneficia, pero también nos daña las especies. ¿Por qué nos daña? Porque al pasar del aguarrera, ya no va a quedar nada de pescado ni de pulpo. Tiene que pasar unos un mes, un mes y medio, para que se pueda normalizar. Y en los próximos días, van a desaparecer todas las especies. Sí, van a desaparecer todas, todas. Ok, ¿a qué hora llegaste? No, yo llegué como a las 7. 7 de la mañana ya había gente. Uy, todo esto, todo esto. Desde muy temprano, dicen, desde las 4 de la mañana, llegaron muchos. Tienen que pagar bastante, ya son las grandotas. O sea, es un beneficio de que les paga, creo que 40 kilos. ¿40 el kilo? Sí. A ver que no les paga. Si decían, de 30 a 35, tú nos comentas 40, ¿sí? Cuando hay más, lo que pagan los comerciantes, lo que hacen es barato el precio. Tienen que buscar la maneta. Ah, no, claro, claro, es un negocio, a final de cuentas. No es un negocio, pero lo que cabe es que sí van a dejar un poco de, hay que sacar una cosa. Una pequeñita. Un poco de venetido para dentro, pero también está dura la economía, dice, está muy dura la economía. Está dura la cosa. Sí. Todo está en parección. Muy bien. Recuérdame tu nombre. Wilber Carrión Coí. Ahí está, don Wilber. Peluche. Ahí está, alias Peluche, don Wilber Carrión, alias Peluche. Ahí está su comentario, pescador de aquí de Progreso. Pues aquí sigue la, aquí sigue la captura de especies marinas aquí en la zona de Progreso. Estamos muy cerca de aquí del malecón tradicional, ya la gente, la zona turística, ya la marea roja ya está presente en todo este sector y va a seguir avanzando en los próximos, los próximos días. Y como dice el, este pescador con el que platicamos, esto va a afectar definitivamente toda la actividad pesquera, va a afectar toda la actividad pesquera, porque en los próximos días, por donde pasa la marea roja, primero pues hay estas arribazones, luego van a aparecer las especies ya recaladas, ya muertas. Y es cuando las autoridades que han estado haciendo vienen y con apoyo de diferentes instituciones empiezan a enterrar todos los animalitos muertos. Y el fenómeno sigue avanzando, hasta esperar en qué momento se disperse. Buenos días. Gracias a todos los que están conectados en la señal de progreso.com, el periódico del puerto aquí, en esta zona de playa. Compartan el video, se los vamos a agradecer muchísimo, compartan el video para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto de Progreso. A esta tremenda, tremenda jornada de captura de balajo. Ahí adelante están sacando otra, ahí la trae el joven. Vamos a acercarnos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es un anzuelo grande, es un palo que tiene un anzuelo grande. Y eso ayuda a enganchar las especies. Con todo eso se las ingeniaron para jalar todas estas especies marinas que están recalando este día. Aquí en la zona de playa, aquí en el puerto de Progreso. Hoy, dominguito, dominguito, dominguito 14 de agosto. Es el día que llega la marea roja aquí a esta zona de Progreso. El mero, mero Progreso. Como indicamos, antes estuvo en toda la zona oriente. Fue bajando. Telchac, Chichulú, Chichulú. Y ahora Progreso. Ya el agua, de hecho el agua ustedes la pueden observar ya. Ya tiene ese color como muchos dicen café, otros dicen rojizo. Ya usted comentará. Pero es, ya se observa más oscuro. En días pasados no estaba tan, tan notable. Eran algunos manchoncitos y todo. Fue cuando hubo las primeras, las primeras recaladas de especies marinas. Y hoy por hoy, pues ya, ya de lleno. Por eso es que ya se da con mayor presencia toda esta arribazón. Desde días pasados ya, pero un poquito más alejado. Fue que lanchas ya a unos 300 metros de la costa. Hicieron diversas capturas de estas especies. Ahorita ya en plena orilla ya se está registrando. Son especies bastante, bastante grandes. Ahí vemos a los pescadores ya cortando las aletas de estos llamados balá. Esta especie de mantarraya. Les quitaron ya lo que viene siendo la ponzoña. O el aguijón, que les dicen. Para evitar lastimarse. Les cortan la cola con la ponzoña. Y luego proceden ya a quitarles las aletas. Que es lo que realmente es la carne. Es lo que se consume. Y que ellos dicen la comen entomatada. Muy sabrosa. Quien no la ha probado, pues se lo está perdiendo. Está muy rica. Ahí van por otra. Ahí van por otra. Ahí recaló. Aquí creo que no se ve por la luz del sol. Pero ahí corren todos. Corren todos para ir a atraparla. Ahí está. No se ve. ¿Cómo se ve? No? No se ve. La naturaleza. gracias a todos los que están conectados en vivo y en directo en la señora del progreso el periódico del puerto les invitamos, reiteramos les pedimos y les agradecemos que compartan esta transmisión para que más gente se entere de lo que pasa aquí en el puerto de progreso les invitamos a compartir que sigan compartiendo nosotros aquí seguimos transmitiendo está duro el sol sin duda también para los chiquitines toda una experiencia esto de la marea roja un fenómeno que ya tenía sus años que no se presentaba en esta parte de la costa yucateca al menos de esta manera muchos muchos de contemporáneos varias generaciones estarán de acuerdo de que pues esto cuando éramos niños vimos este fenómeno en varias ocasiones unas tres cuatro veces veníamos en familia definitivamente aquí a recorrer la playa a ver lo que recalaba una experiencia pues progreseña porteña que tuvimos la oportunidad muchos de apreciar y ahorita nuevamente que si bien no es nada nada alentador pues para el sector pesquero por por lo que implica pero bueno finalmente es un fenómeno que no siempre se da y que hoy llama la atención de numerosa gente que se encuentra aquí y en este caso los pescadores aprovechando la la ribasón buscando el beneficio para sacar la ganancia del día la comida del día como decía un pescador para sacar la papa de hoy ahí tienen puro balá también ahí les vamos a compartir hubo quien capturó pulpo ayer Ricardo González de Chicxulú Puerto nos comentaba capturó unos ocho pulpitos de buen tamaño para el ceviche del día hoy por aquí andaba también recorriendo la zona aquí los saludamos saludos Ricardo también ya por ahí se fue por allá para seguir buscando algunos pulpitos que incluso traía unos pulpos en la mano un poquito de todo sacaron hasta mojarritas pero principalmente esta especie balá es este como tipo de mantarraya cuyas aletas dicen los pescadores son un manjar cocinadas entomatadas principalmente muy bien pues gracias a todos los que se conectaron en la señal de progresoy.com el periódico del puerto agradecemos les reiteramos compartan compartan la transmisión para que más gente vea lo que pasa aquí en el puerto del progreso vamos a caminar un tramo más por ahí mientras tanto aquí sigue la actividad la gente sigue aprovechando la arribazón de especies marinas aquí en el puerto de progreso muy cerca ya de la zona turística vamos a caminar para allá gracias por conectarse gracias